que atraviesan el Valle Uvinas. Cambiamos ahora de información desde el fujimorismo. Arremetieron contra el expresidente Alan García por exhortar a la bancada para que apoye el voto de confianza al nuevo gabinete. La invocación que hiciera el líder aprista Alan García al fujimorismo para que apoye la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, no fue bien aceptada en la bancada de Fuerza Popular. Argumentaron que su decisión ya está tomada y que el presidente no puede tener injerencia en un partido que no sea el suyo. Recordémosle al señor Alan García que podrá mandar en su casa pero el Partido de Fuerza Popular tiene en todo caso ya la decisión tomada en el sentido de escuchar primero al señor Cateriano y luego decidir no en virtud a cálculo político sino a lo que consideremos mejor para el país. Lo que tenemos que decirle al expresidente Alan García es que tome su pastita de ubicaína, ¿verdad? Porque todos los temas que tengan que ver con Fuerza Popular se ven dentro de Fuerza Popular. Para los congresistas apristas la petición de García Pérez está dentro del marco del diálogo. Insisten en que no se trata de una imposición. Es simplemente una posición que nosotros queremos en el sentido de que la oposición en los tramos finales de un gobierno debe ser más propositiva. Pero obviamente el fujimorismo tiene pleno derecho a tener su propia estrategia política. Y no se trata de ningún tipo de actitud nuestra distinta a la que hemos venido teniendo ni a querer imponer cosas. Ellos son 37 y nosotros somos 4. Lo único que podemos hacer es alguna sugerencia, cosas de esa índole y nada más. Nosotros estamos pregonando la paz para el gobierno que tanto nos ha combatido. Seguiremos pregonando la paz para las demás fuerzas políticas del Parlamento también que no debemos estar en un plan de enfrentarnos. Yo creo que debemos estar buscando las coincidencias. En Fuerza Popular indicaron que el exmandatario ha comprometido a los miembros de su bancada antes de escuchar el plan de trabajo de Cateriano.